Pues mira, me pusieron un edecán venezolano, golpísimo, y el Ariel pesó un chingo, entonces se lo di y le dije, güey, por favor, deténmelo, ¿no? Entonces ya me acompañó a, me acomodó, ojalá, me acompañó a la prensa, no sé qué, y él me sostenía y me agarraba y... Entonces ya salimos de ahí, pero yo me estaba haciendo pipí, entonces le dije, oye, acompáñame al baño y deténme mi Ariel. Y estaba el güey afuera. Y le dije, no, pues no puedo, porque ya me tengo que regresar por más ganadores, ¿no? Y entonces, este... Pero en los... ¿Y cómo resolviste lo del Ariel? Exacto, porque entonces en los baños no había, o sea, no había taza, caja de la taza donde poner el Ariel. Y lo pusiste en el piso. Y lo tuve que poner en el lavabo, y dije, ahorita me lo van a chingar, seguramente.